Hoy cumpliría 44 años Claudio Iturra, quien estamos recordando y mandándole un abrazo al cielo. Y hoy, que es el día de su cumpleaños, su madre, tal como lo anunció en nuestro programa hace algún tiempo, cumplió el sueño de Claudio. Sí, hoy día Claudio cumpliría 44 años, lo está cumpliendo en otro plano. Y su mamá, Mónica la verdad, también nos autoriza para obviamente mostrar todas las imágenes que nos mandó y por supuesto hablar de este tema. Hoy la verdad que están en Varanasi, en India. Claudio, bien sabemos que por lo menos 20 veces el viajo a la India era uno de sus lugares predilectos. Y bueno, se está llevando a cabo una especie de funeral, le podríamos decir. Nosotros le decimos funeral, pero es una ceremonia. Es una ceremonia que se divide en tres partes y esta es la primera parte de esta ceremonia que se hace en la India, ¿cierto? Exactamente en el río Ganges. No sé si ustedes saben que el río Ganges es el río más contaminado del mundo. Y aquí en ese río se junta la muerte con la vida, porque ahí lo que pasa es que se purifican. Ahí estamos viendo de hecho imágenes. Se bañan ahí, se purifican y a la vez se depositan los cadáveres cremados. Las cenizas de los cerreros. Exactamente. Y Claudio siempre dijo que quería que parte de sus cenizas quedaran precisamente en este río. Así es. Y esta es la primera parte y es bien increíble porque la madre de Claudio, Mónica, bueno, Claudio es su primer hijo, ¿cierto? Entonces, cuando lo tuvo, estaba sola con Claudio. Y ahora esta primera parte, porque se va a dividir en tres ceremonias, en tres etapas la distribución de las cenizas de Claudio. La primera es acá, ¿cierto? Acá en la India. Entonces ella lo quería vivir sola también, igual como su nacimiento. Es su entrega. Su entrega, su primera entrega. Y se juntó, por supuesto, con toda la gente, con mucha gente que trabaja en Masai, ¿cierto? En la India. Con Claudio, así que ahí están. Y tenemos algunas imágenes, por supuesto. Son imágenes maravillosas que nos compartió precisamente la madre de Claudio, Mónica, que le mandamos un beso gigante. Ahí tenemos estas imágenes de la ceremonia. Dice, aquí estamos en Baranasi con querido Claudio despidiendo en su ciudad más favorita. Claudio tantas veces viajó a Baranasi, que ya era conocido, era parte de, o sea, era un personaje de la ciudad. Por eso, la señora Mónica hace algún tiempo nos contó que había tomado la decisión, tal como nos recordaba Carla, de ella viajar sola. Tal como lo trajo el mundo, ir a entregarlo al universo de vuelta, a dejar las cenizas en este viaje. Y eligió especialmente el día de su cumpleaños para poder hacer esta ceremonia ahí en el río Gange. Ya se está haciendo, ahí lo vemos hoy, el día de su cumpleaños. Son diez horas más en estos momentos en Baranasi. Y eso es parte de la gente que trabajó con Claudio, que lo quería mucho, que está haciendo de alguna manera parte de esta ceremonia. Son imágenes que la madre, la señora Mónica, nos autorizó, tal como nos contó hace algún tiempo, nos autorizó ahora a poder compartirla con todos ustedes, que siguieron el trabajo de Claudio, que pudieron verlo. Y ahí está ya finalmente haciendo entrega de las cenizas de su hijo al río Gange. Y de alguna manera, tal como ella lo quería, de una manera tremendamente generosa, de lo traje al mundo, lo voy a dejar sola, pudiendo haber ido acompañada con las familiares, con amigos, con cercanos. Ella, en un acto súper generoso también de cumplir los deseos de su hijo, hace esta entrega. Y ahí estamos viendo parte de las imágenes de la ceremonia. Yo me acuerdo cuando ella nos cuenta qué va a ser este viaje. Me parece que en algún momento este era un viaje que ella tenía muy pendiente. ¿Se acuerdan que Claudio constantemente la invitaba? Porque este era su lugar favorito en el mundo. La invitaba, mamá, vamos juntos, viajemos. Y ella nunca quiso hacer este viaje. Entonces también aquí hay otro simbolismo, no solamente de devolverle al mundo, al universo, a lo que tú creas, a mi hijo, de la misma forma en que lo recibí en solitario, sino que también de hacer este último viaje con su hijo. Un viaje que Claudio quería mucho hacer con su mamá. Y hoy día lo hace desde otro plano, desde otro lugar, desde otra forma. Estamos viendo unas imágenes que son súper conmovedoras, además, justamente. Esta es una ceremonia que nosotros lo comentábamos, se hace al amanecer. Y que claro, como bien dice Julia, hay mucha gente ahí que quiere, que amaba, que ama todavía a Claudio Iturra. Claudio era una persona que iba sin decirle a nadie, pagaba colegios de niños, pagaba, le daba comida. A Claudio lo reconocían, no era extraño ver a personas con poleras de Masai Travels, a niños, porque él se las dejaba justamente como muestras de cariño. Estamos viendo algunas imágenes del viaje que hizo Jordi Castel, de hecho... Con Claudio, al mismo lugar. Al mismo lugar, efectivamente. Claro, es para que ustedes se hagan una idea de qué se tratan estas ceremonias que son frecuentes, recurrentes. Y ya las cenizas de Claudio fueron depositadas en este río sagrado por la señora Mónica y por la gente que quería y conocía a Claudio en esta ciudad. Bueno, tiene que ver también con la conciencia de la vida, porque finalmente uno dice, afortunadamente, que en realidad no es afortunado, pero él cuando fallece, fallece precisamente en la casa de su madre, que no estaba... Y él pasa viajando todo el tiempo. Y eso es una coincidencia, en cierta manera, bastante valorable. Y al mismo tiempo, es lo que le lleva a ella también a ir sola con él, no con el resto de la familia. No hay casualidades, sino destinos. Claro, y eso que destino, curiosamente, también se manifiestan en cosas buenas, como son los exitosos números que tiene el programa de Claudio y Turro en Canal 13, el fin de semana, que es un programa, es una suerte de homenaje a él, haciendo un programa próstumo, y por supuesto que le está yendo súper bien, porque... Está liderando. Más allá de eso, hay mucha gente que ve programas de Claudio y Turro en YouTube, hay mucha gente que está como recordando constantemente el programa en las redes sociales o en otras plataformas que tiene Canal 13. Este programa, Sergio, que es como una suerte de homenaje, pero es un programa póstumo en el sentido de que es el último programa que él alcanzó a grabar y que no se había emitido. Se llama La Ruta de la Patagonia. Es un programa inédito, de hecho, de Claudio. No es que se van a revisar los antiguos viajes, es un programa inédito en un lugar también especial para él. No se alcanzó a terminar de grabar. No, pues quedaron algunos... Claro. Y se editaron... Y lo hace pensando en que, dice, pucha, yo conozco todo el mundo, claro, la India, la adoro, pero también decía, yo quiero mostrarle a la gente el lugar más lindo del mundo, y el lugar más lindo del mundo es en Chile, y en la Patagonia. De ahí él crea este programa, La Ruta de la Patagonia, que finalmente logran hacer 10 capítulos, tengo entendido que son, que se están emitiendo en Canal 13 con bastante éxito. Y en horario prima, eso también hay que recalcarlo. Y mientras vemos algunas imágenes referenciales de cómo son estas ceremonias, la Carlita nos contaba que esta era la primera de tres ceremonias. Son tres ceremonias en donde se van a depositar las cenizas de Claudio. Lo que pasa, para los que no saben, la Claudio era muy cercano a la Carlita. Tenían mucha... Sí, ¿sabés qué pasa? Yo no había visto las imágenes. Es como la mandó la mamá hoy. No, pero son preciosas. Bueno, la verdad es que quiero decir que estos son tres partes, son tres partes, como les contaba, ¿cierto? Esta ceremonia, en la cual es un ritual finalmente que se hace, ¿cierto? Pero Carlita, antes de contarnos la ceremonia, no querés contarnos qué te pasa a ti, porque de repente es lindo recordar a las personas a través de los ojos y de las palabras de los amigos. Y es natural lo que te está pasando. Entonces, no te obligues a dar el contenido. A seguir adelante. Vive lo que estáis sintiendo. No, lo que pasa es que primero partimos con la imagen de Felipe y ahora sí como que... Sí, como son dos personas muy cercanas. Estoy sensible, esto es la época. Sensible. Bueno, eh... ¿Puedes seguir? Sí, no sé si puedo. ¿Quieres agüita? Eh... No, pero sabés que de felicidad, la verdad, porque Claudio era un tipo maravilloso, un gran amigo. ¿Qué es esto? Cuando yo lo conocí a Claudio, me fue a buscar el aeropuerto y venía pata pelada. Habíamos hablado como dos meses por teléfono. Y venía a pie pelado. Entonces, dije, ¿qué es este orangután? Te lo juro por eso, porque dije, ¿qué es esto? Nunca había visto... Y me dijo, no, o sea, es que estoy... Me dijo, estoy mal. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué estoy mal? Esto era muy raro a mí igual. Y como... Pero sabía como que nada que ver y decirle que... ¿Por qué andas de pie pelado? Es que he estado viendo... Yo no me conecto a redes sociales. Me dicen, no me gusta ver Facebook, ¿cachai? Imagínate la época. Facebook. Y había visto Facebook y había estado viendo como noticias y estaba como súper afectado de lo que estaba pasando en el mundo. ¿Cachai? Y estaba mal. Descompuesto físicamente, le oía la cabeza, tenía ganas... Me acuerdo, estaba como con... Estaba mal, ¿cachai? Súper descompuesto. Y de ahí caché lo distinto que es. Él es Leo. Es un gallo súper fuerte. Tiene una personalidad muy, muy, muy fuerte. No es un tipo... No era un tipo así como... Paz y amor. Paz y amor, no. No era como un león, ¿cachai? Y de muy de la tierra. No era... Cuento tú. Nosotros nos quedamos esa vez que fue fantástico, cipo. Fuimos a la Patagonia. Ya. Y nos quedamos. Habían unos... Habían pumas en ese lugar. Y nos quedamos unas carpas que eran carpas de tela. Y Claudio me decía, no te preocupes, en la noche pasaban pumas, me llamás y cualquier cosa. Y tú no. A mi cumpleaños. Y pasaban los... Y tú ves, de verdad, uno vivía emociones realmente impresionantes. Y aparte que Claudio... O sea, es porque me da tanta emoción, más allá de que... Porque a mí se me ha muerto gente muy cercana, a mejores amigas, sí. Pero sé que con lo de Claudio fue raro, porque cuando a mí me internaron, Claudio me sacó del... Yo estaba internada. Nadie sabía. Llegó en un momento especial. Nadie sabía. Y yo llevaba un año. Y Claudio me llamaba por teléfono. Nada que ver. Pero, o sea, yo no tenía teléfono, no había comunicación, yo no usaba el Instagram, no existía. Yo estaba totalmente fuera, ¿cachai? Entonces, como que de verdad, él me volvió a la vida. Pero, espérate, él te llama, o sea, se contacta contigo. Él me busca, él me busca. Sí. Y ahí planea ese viaje. Y me dice que él me quiere regalar este viaje. ¿A la Patagonia? Sí, po. Ya. Sí. Y yo no la podía creer, no. Me entendí. Y lo hizo, él lo hizo con Jean-Philippe. Sí, po. Con distintas personas, sí. En momentos especiales. Con mucha gente, claro. Y todos coinciden, más allá de que si pasaron a ser amigos o no de Claudio, porque Claudio era un tipo que vivía, era de la tierra, era del mundo, sí. Nos dio a cada persona que tuvimos la posibilidad de compartir con él, nos devolvió algo. Un regalo. ¿Cachai? Te conectó con algo tuyo. Sí, po. Sí. Por eso. Y por eso te eligió a ti y no a otra persona. Sí. Porque era su misión. Sí, bien, se lo agradezco, la verdad. Yo no soy de utilizar a las personas jamás. Por eso me da un poquito de pudor. Y bueno, y esta ceremonia son tres etapas. Una es esta, de depositar su ceniza, ¿cierto? En tres partes. Una es en Baranasi, en la India, que otra es en Villa Higgins, en la Patagonia, que él se compró un pequeño terreno y cuando se termine ya la construcción de su casa, va a depositar... ¿La familia? Sí, toda la familia, gran parte de su ceniza. Y lo otro, en Orlando, que también es donde había pasado su último tiempo ahí en Orlando. Oye, cabe decir también que nuestro director compartió muchísimo con Claudio y hacía programas con Claudio y todo, por eso también, que lo escucho ahora que me habla, también él tenía una conexión gigante con Claudio y lo conocí muy bien. Bueno, yo creo que todos lo conocen, no sé si todos tuvieron la posibilidad de conocerlo, pero lo que nos conocieron era, de verdad, tremendo. Así que, gracias al cielo y un beso gigante a toda la familia y a la madre y muchas gracias por mandarnos también y compartir. Obvio, saludos. Salud a la familia y gracias por autorizarnos para poder transmitirle a ustedes cómo está siendo esta ceremonia, cómo es este proceso que la señora Mónica hace algún tiempo atrás nos había descrito y que ahora, con estas imágenes, estamos comprobando cómo se está llevando a cabo en esta primera de las tres despedidas de Claudio y tú. Con estas imágenes, hacemos una pausa comercial y regresamos de inmediato con las desiguales.